ya ya empezamos, dale pues, los espadachines pues ay de los hambujas, pesame el chileo y vamos a agarrar yo con tu chavilla joder, por esta que guita va a estar, pues, de espadachines para qué pues, aquí tengo yo espete, espete, no me lo voy a cortar mucho, no voy a cortar lo más ah, para que grabé, porque el pobo agarrar de espadachines con tu chavilla yo de pelea no voy a terminar, no hombre, por qué me estás pegando Miguel, los panchines va pues más, voy a terminar para agarrarte con él, yo no, no hombre, es que dale, dale mucho chavilla, no hombre, nadie quiere con un ojo de volada te estás pegando una chavilla, con vos agarrámoslo Miguel, yo y vos vamos a ver pues, vamos a ver, yo me rindo, vamos a ver, con chavilla no, con chavilla el volado pues te van a pegar un chileazo, yo sé que van a salir bravos vaya, vea, cómo va a valer puyón y machetado también volvés puyón a la cara, sacan un ojo, van a andar bien chulo como coja, ya para del mister de qué? van a andar, sí, me estuvo miedo, me estuvo miedo yo estoy peleando, va a terminar, ya va a ver, ya va a ver, peleando va a terminar, sí, no, sí, pues sí, mirame, pero es trampa chavilla, es trampa el mister anda cortito, Daniel, ¿por qué? porque le han dicho que hay un estudio en la escuela pues, que vos lo vas a fregar más entonces últimamente, este mister, últimamente lo estoy viendo a vigiar bueno, llegaba, digamos que esta es la pared va, aquí para allá, y como el mister no mira con este ojo se pone toda la cara, toda la cara, la mitad de la cara, es el que esta saltando así en la pared vigiándolo ya cuando lo quiere vigiar, chavilla de aquí, y todas las pichas ríeas porque todos lo están viendo, todos lo están viendo, hasta Daniel lo está viendo el hijo de él entonces él está así cubierto, señor, está bien cubierto, pero como no mira la mitad pues de aquí no para allá no mira, entonces está de la pared para acá, es que ya chavilla el mister, así todo deja de burlarte, bonaz, sí es que yo llegué para ching asesino ahí digamos que le corté la mano chavilla no, pues chavilla me da traición también, bo ah, pues sí, pero como este burlado así es, uno tiene que no, por qué por qué, bo es que vos te burlás porque el otro hombre saca, el otro hombre saca la mitad yo, yo, por qué me da risa, porque, porque él anda vigiando a Daniel, ahí en la pared se cubre dejó la mitad de la cabeza se cubre pero, pero que es lo que hace el Daniel, pues pues si no estudia, pues ahí en el escuelo, ojalá habrá ganas de llevar ah, pues cojo, yo pensé que se escapaba no, y por eso lo vigiaba pero el mister lo anda corto ahorita ah, así es ah y vos, cojo, abuelo, cortado un chileo y te agarra de chileajo, comete Miguel con quién con quién más, más, agarrate, agarrate ahí, abuelo, quítate ya le puedes con quién comete de chileajo con Miguel ah, ya, y te contaron una vez las ramas puras, rejasas ah ya está capaz que yo le, medio le toco el dedo y le voy a pedir el que es, apá ay, yo te voy a poner el día a mañana y me voy a tocar a mí, no, me loco esto es un rejazo es verdad dame un chileo Miguel a Miguel te pico duro Miguel llora fíjate que llora Miguel si llora si como que no te vio tu eres choco el hombre que no te va a ver ya está molestando porque es precioso ya me pegan los peces ya y que te voy haciendo aquí me pegan los peces pero vas pegándole a él también si no es que va a pegar no es que va a pegar no le pegan los peces si llamo el garrote pero no lo pegan ah como te dijo es pegan los garrotes es un chileo ah diablo voy a contarle ahorita pero contarle por qué por qué según es que ni te pegas no estoy seguro pero mierdi levanta la camisa levantala más hay mucha chambre si quieres a este lado te subo hasta arriba para que no yo no me puedo ver veníamos hablando de otras cosas y él dijo que yo chupo a las cañas a las cañas a las cañas yo por qué es que vos vas a joder vos vas más en contra mía fíjate vaya es que mira yo te voy a contar como fue venían hablando de guaros entonces miguel dijo que era una caña rica porque chaya le dijo esperate 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 chaya le dijo que él le iba a dar la pacha vaya ya sabes de que de que bueno para le decir esperate esperate me dijo ella no esperate te dije esperate que quiero que miguel me explique entonces le dije yo miguel quería caña rica dijo joder por qué pues si no así le dicen al alcohol pues al guaros ah pues yo no se yo como soy bien ingenuo joder yo yo por eso por eso dije dije yo le pregunté a miguel como yo no se da bozada de marca ni nombre ni nada y y y quien bien bien vaya y de ahí le dije yo dije yo miguel pues déjame que te explique pues le dije yo este caña rica caña rica querés caña rica querés te dije te dije caña rica querés le digo yo si me dice caña rica y miguel le dije yo como es eso le dije entonces como que se dice que te va a poner a chupar entonces le dije yo la caña se chupa o se toma le dije yo así le dije pues como yo se que las cañas se chupan así de que no se de eso yo no se de eso yo no se de eso si pues si yo no se de eso miguel yo como que te voy a decir yo este que te caña te caña 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 y me pongo que le bajas la pacha a miguel es normal fíjate que a vos así te caña mal porque yo no se de que te caña pa miguel no se de no se de alcohol vaya vaya yo eso pensé uy yo si quiera chaya y quizás te rayé porque este lado esta bien borroñoso borroñoso eh jajaja vaya yo pensé que de eso estábamos hablando no hombre ay dios esta mejor es de jocote ah pica majeza 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 dale pues después le vas a pegar vos no así para que te vas a quitar la camisa no así te va a doler más que es la que te puedo bajar quítatela pues dale pues quítatela pues dale quítatela pues ya no no tuvo valor quítatela pues quítatela pues quítatela pues ya no tuvo valor ya ya no tuvo valor que te tuvo miedo es que miraba que empieza se empieza despacito de ahí se va se va acelerando uno es que si no le pegue duro sin un yogo que 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 a mí me agarra que conmigo la cosa no lo hagas si si también lo hagas a nosotros para poner en línea más allá seguimos si no para engañar para cañarse pues si vamos con todo pero está es a subir y así que vamos nos vemos en el video Dios que nos bendiga y no se crean que ellos nos molestan no se crean pero comerciales comerciales yo comercialmente le he pedido un chileo 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 ya estás de barbarito ahí me la te veo ya estás me pegando pichadilla mira te hace una ruñón activa mira es que no te estoy diciendo para que veas no es que de un lado si no ya en diez y un medio te toque también estás más duro hijo lo vemos en el próximo video muchachos chileo 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 chile